Que lo que peñita, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z Dogan Battle Bienvenidos a un video más para el canal Y bueno chavales, como os prometí en el video de ayer, vale, donde estuvimos explicando absolutamente todo lo que traía esta nueva celebración en la versión japonesa Hoy os voy a traer el cómo conseguir las 7 de Dragon Ball para invocar a Porunga y que nos dé esos magníficos 3 deseos, vale Entonces, antes de continuar con el video, vale, sé que mucha gente va a estar preguntando por la global Global va a tener a Porunga, Global va a tener al Dragon de Namek, etc, etc, etc Y yo, mi respuesta es, que yo recuerde, vale, ahora mismo, en el aniversario de la versión japonesa no tuvieron a Porunga Por lo tanto, yo contaría de que no va a llegar No tiene mucho sentido de que pongan al Dragon de Namek en una celebración que va 100% sobre Dragon Ball GT Buscándole ahí el sentido, no tiene mucho sentido ¿Que lo puedan poner? Lo pueden poner, vale Así que, obviamente, puede haber alguna sorpresilla, pero yo de primeras, ya os diría de que no contéis con él, vale O sea, no contéis con él, no se ha filtrado absolutamente nada Nadie ha dicho absolutamente nada sobre Porunga en esta celebración para la global Así que no contéis con ello, vale Entonces, chavales, vamos a ir Dragon Ball a Dragon Ball, vale Os voy a comentar, obviamente, cada día que se puede pillar En plan, la campaña empezó ayer, por lo tanto, ya llevamos dos días Por lo tanto, dos Dragon Ball y solamente se puede pillar una Dragon Ball al día Bueno, se va desbloqueando una Dragon Ball al día Por lo tanto, os voy a estar diciendo las fechas Esta se va a poder pillando, esta se va a poder pillar a partir de X día, etc, etc, etc Entonces, ya sabéis, chavales, si os gustan este tipo de vídeos y demás Apóyadnos ahí con un buen like y sobre todo suscribiros al canal si todavía no lo estáis Vamos al lío, vale Como siempre, vamos a comentar rápidamente los deseos Vamos a poder pillar tres de estos deseos Los cuales, vale, gracias por cargar Los cuales, el primer deseo, pues van a ser dos cositas de estas de Tanavata, vale Dos personajes SSR, luego vamos a tener el Delkais Luego vamos a tener por aquí algunas Orbesitas Awakening Medals y Training Items Green Medallas Verdes, vale Medallas de estas gemas verdes Y también Support Items, ok Yo, mi recomendación, si no lleváis mucho tiempo jugando al juego Pues que aprovechéis y compréis dos personajes, vale En plan, los deseos que pilléis el primero Que pilléis las Orbes Y luego ya el tercero lo dejo a vuestra decisión, vale Los Seldercais, pues rentan bastante Pero sé que hay mucha gente que tiene muchos Seldercais, ¿no? Entonces, una vez comentado eso Vamos a darle caña a la primera Dragon Ball Y para eso vamos a tener que ir aquí a los Gifts En el caso de que todavía no la hayamos pillado Vamos a darle a aceptar todo Y deberíamos de tener un ticket, vale De estos por cambiar en baba Por un SSR, vale Que nos lo daban nada más empezar la celebración Y así es como se va a conseguir la primera Dragon Ball, vale La cual está activada desde ayer Entonces, vamos a irnos aquí Vamos a pillar uno de estos Y yo voy a pillarme un personaje, vale Voy a pillarme un personaje cutre Un cutre que creo que no tengo Que va a ser Champa, vale Eh, sin más, ok Eh, os comento Si os sale algún error Es porque tenéis la box de personajes full Por lo tanto, tenéis que vender Tenéis que hacer espacio Que a mí me ha pasado He estado, eh, iba a grabar esto, vale Y he ido a comprar un personaje Y me ponía que no podía Y era porque tenía más personajes De lo que mi capacidad de personajes era, ¿no? Por lo tanto, tenéis que vender algún personaje Eh, quitaros alguno de encima y demás Entonces, vamos a pillar el personaje Y como veis Pues nos sale la animación De la primera Dragon Ball ¿Vale? Por lo tanto, aquí ya tenemos La primera Dragon Ball de Porunga Aquí Porunga está esperando a ser invocado Y entonces vamos a pasar al día siguiente Que el día siguiente sería hoy, ¿vale? La segunda Dragon Ball Se consigue gastando 77 de estamina, ¿vale? Lo cual vamos a hacer Porque creo que lo tengo que hacer, ¿vale? Eh, así además me llevo algunas piedrolas Por el rank 250, si no recuerdo mal Nos metemos aquí en el stage de Pan, ¿vale? Nos metemos en el stage de 80, 100 de estamina, ¿vale? En el que queráis Y gastamos esto de aquí, ¿vale? No hay ningún tipo de nada, ¿vale? O sea, no hay ningún tipo de complicación Son 77 de estamina Eh, en el caso de que Como yo, que yo no juego mucho, ¿vale? Al Dokkan japonés Pues pilláis a hacer esta stage, ¿vale? Que son 70 y pico de estamina Y a tomar por el culo, ¿vale? Y con eso ya acabaríamos Y ya tendríamos la segunda Dragon Ball De Porunga, ¿vale? Simplemente tendremos que esperar A que acabe esta peleita Que ya sabéis que es una pelea imposible La cual no podemos ganar Nunca de los jamases De los jamases Eh, y bueno Sin más, ¿no? Eh, tenemos aquí ya Eh, esta segunda Dragon Ball Que va a aparecer ahora La animación Espero que nadie tire Ninguna adicional Y nada por el estilo Porque ya creo que es bastante Es que antes lo digo Antes pasa Antes lo digo Antes pasa esto, ¿no? Hacemos un full skip Eh, los ítems Los podéis pillar o no Eso ya depende De vuestra decisión ¿Vale? Yo con pillar La Waking Medas Por si sale un Elder Kite Pues más que suficiente Y perfecto Eh, ahora no debería salir La animación De esa segunda Dragon Ball Y vamos a pasar directamente A la Dragon Ball Que podremos pillar A partir de mañana Día 3 ¿Ok? Día 3 de Julio Ya lo voy a decir así Con fecha Por si veis este vídeo Más tarde, más temprano ¿Vale? Para que sepáis Cuando se va a poder pillar Esa Dragon Ball ¿Vale? Eh, tenemos aquí La Dragon Ball De 2 estrellas Así que perfecto Vamos a pillar La Dragon Ball De 3 estrellitas ¿Vale? Y lo que tenemos que hacer Para completar Esa Dragon Ball Es completar El level 1 De la historia De Broly ¿Vale? Del evento De historia de Broly En Heart Y Z Heart ¿Vale? Eso ya no lo voy a hacer Porque son 2 stages Y creo que ya sería Un poquito exagerado Pero es esto, ¿no? Este evento de historia Que lo acaban de hacer nuevo Pues tenemos que completar La stage número 1 En Heart Y Z Heart ¿Vale? Que es la stage Que nos va a estar dando Este personajillo De aquí Eh, vale Mira, simplemente Han añadido cositas Lo han hecho bastante mejor La verdad Eh, tal y como estaba Antes el evento Pues eso Vamos a tener que completar La stage número 1 En Heart En Heart y Z Heart ¿Vale? Bastante fácil Da igual Si acabáis de empezar El juego Vais a pasar la stage Así que no tenéis Ningún tipo De problema ¿Vale? Esa sería la Dragon Ball Para el día 3 La Dragon Ball Para el día 4 ¿Vale? Sería mirar el scouter De un banner Eh, obviamente Un Ball Más fáciles De la historia Simplemente Tenemos que utilizar Una Senzu ¿Vale? Este ítem Que bueno Supongo que sabéis Todo cuál es ¿No? La, la Ahora no me sale El nombre en castellano Eh, lo siento mucho Ya sabéis que tengo Bastantes problemas Con, eh, los nombres En castellano En inglés Y catalán Y bueno Simplemente tenemos Que utilizar Este ítem Eh, dentro de una pelea ¿Vale? Bueno, dentro de una pelea Da igual donde sea Dentro o fuera de la pelea Ya que sabéis Que este ítem Se puede utilizar Eh, cuando no estamos Dentro de la pelea Por lo tanto Simplemente hay que utilizarlo Y con eso nos saltaría La Dragon Ball De 5 estrellas Que vuelvo a insistir Con las fechas ¿Vale? Para que quede muy claro Se desbloqueará El día 5 ¿Ok? Luego, eh Vamos a tener Una Dragon Ball Para el día 6 Que es bastante Bastante curiosa ¿Vale? El día 6 Vamos a tener Por aquí Eh, desbloqueable ¿Vale? Una Dragon Ball Que se va a desbloquear Pillando 7 orbes AGL Dentro de una stage ¿Ok? Eso está Bastante, bastante Gracioso Obviamente no hay que Pillarlas todas De una Simplemente hay que Pillar en una misma stage Un total de 7 orbes Por lo tanto Eh, no es tan difícil Como suena ¿Vale? Que sé que mucha gente Va a decir Hostia, y ahora claro ¿Qué hago? ¿O tengo que ir con full Cambiar esferas Etcétera, etcétera, etcétera O tengo que utilizar El ítem Para pillar las orbes Etcétera, etcétera, etcétera No hace falta ¿Vale? Simplemente hay que Pillar 7 Esferas Dentro de una pelea Y yo creo que eso Es algo más que viable ¿Vale? Si nos metemos en un evento De Dokkan Va a ser súper, súper easy O si no Pues también tenemos El ítem Para cambiar las esferas ¿No? En el caso de que Pues queráis hacerlo En una stage De mierda Pues tenéis Este ítem ¿Vale? Este 1 Que cambia las esferas Tech Si no recuerdo mal A esferas AGL Por lo tanto Yo mi recomendación Es que os llevéis De estas ¿Vale? Que os llevéis De estas que cambian A Tech En el caso de que Esto cambie de Tech A AGL Que ya os digo Estoy tirando de memoria Me suena de que sí O las AGL Cambian a Tech Diría que eran las Diría que era Como estoy comentando ¿Vale? Por lo tanto Llevaros uno Que cambie Las cosas a verde Y luego pues otro Que cambie las cosas verdes A azules ¿Vale? Y con eso Pues ya tendríais Las 7 Más que garantizado ¿Vale? Y luego ya Por último día ¿Vale? El día 7 De el 7 Vamos a poder Desbloquear La Dragon Ball La última Dragon Ball Para invocar a Porunga Y sería simplemente Como siempre Lo están haciendo Clicándole A un banner De estos que estoy pasando Aquí ¿Vale? De estos que tenemos Aquí abajo Creo que os lo puedo señalar Con el ratón Darme un segundito Perfecto Estos banners de aquí ¿Vale? Que los estamos pasando Pues aquí nosotros Simplemente le tendremos Que dar pues a uno Parecido a este ¿No? Que nos va a salir Simplemente Con una Dragon Ball De 7 estrellas ¿Vale? Le daremos Y conseguiremos Esa Dragon Ball ¿Vale? Vuelvo a insistir Eso es para El día 7 ¿Ok? Entonces invocaremos A Porunga Y como siempre Tendremos que pillar El primer deseo Que son los tickets ¿Vale? Yo en mi caso Pillaré los Elder Kais No lo sé Porque tengo unos cuantos Pero las Orbes Si que los voy a pillar Y quizás Los Super Item Porque voy bastante Bastante flojillo Pero luego de eso Ya pues entra En lo que cada uno Crea que es Lo más óptimo Pillar ¿No? Os vuelvo a comentar ¿Vale? Tendréis Como pillar la Dragon Ball Abajo en un comentario Fijao ¿Vale? Así que si lo queréis Chequear Y hacer un pantallazo Pues lo tendréis Por ahí ¿Vale? Así que nada chavales Espero que os haya molado el vídeo Si es así Ya sabéis Dejar un like Si sois nuevos Por aquí Estoy más que invito A suscribiros al canal Y nos vemos dentro de un rato Con más vídeos de Dragon Ball Z Aokan Battle Y Dragon Ball Legends ¡Adiós!